¿Ya 15 años de este Encuentro Nacional de Estudiantinas? Sí, ya estamos llegando al decimoquinto Encuentro Nacional de Estudiantinas, una apuesta hacia la música andina colombiana, que afortunadamente hoy podemos contar con gran alegría que la multiplicación de las estudiantinas en el país y en el departamento se han dado gracias al Encuentro Nacional que celebramos en Tuluá. De modo que felices de celebrar estos 15 años de música andina colombiana. Bueno, precisamente serán estudiantinas de todo el país. Sí, el primer Encuentro de Estudiantinas nos costó encontrar estudiantinas en el país y hoy estamos celebrando los 15 años con estudiantinas de todo el territorio nacional. Vienen estudiantinas del Cauca, vienen de Antioquia, de Bucaramanga, de Santander, obviamente del Valle del Cauca. De modo que la explosión de música andina colombiana se dio en todo el país gracias al encuentro que hacemos en Tuluá. Bueno, definitivamente ese es un festival que ya se institucionalizó en el municipio y ya a nivel nacional. Sí, yo creo que la institucionalización de este encuentro es nacional. Las miradas culturales en noviembre están hacia Tuluá. Este encuentro ya con sus 15 años y con todos los logros que se han alcanzado, yo creo que es uno de los encuentros y de los festivales más importantes del país. De modo que tenemos que agradecer a todas las entidades que hacen parte de este gran esfuerzo que hoy llegando a los 15 años podemos celebrar con alegría tantas estudiantinas y sobre todo tantos procesos de formación que incluyen niños tocando música colombiana. Bueno, precisamente recordemos las fechas y dónde van a ser. Bueno, los invitamos del 9 al 11. Estamos del 9 y 10 en la plazoleta del Mecato del Coliseo de Ferias. Van a haber conciertos dialogados en los tres centros comerciales. El centro comercial Tuluá, la 14, en la Herradura y el Bicentenario. Y vamos a tener unas llamadas tertulias familiares en donde van a estar las estudiantinas en las casas de la gente de Tuluá que van a disfrutar de primera mano un encuentro íntimo con la música andina colombiana. Y obviamente invitarlos a la gran eucaristía del domingo que se va a celebrar el centro comercial Tuluá, donde están más de 250 músicos acompañando la eucaristía en Acción de Gracias. Bueno, extendamos la invitación para que todas las personas no se pierdan de este encuentro. Sí, yo creo que Tuluá debe estar ya orgullosa, contenta de tener un encuentro de este calibre y por supuesto invitarlos y esperar que nos acompañen, que estén con nosotros en este encuentro nacional y que no se pierdan de esta hermosísima música colombiana que es nuestra, es muy vallecaucana, muy colombiana y esperamos que acudan masivamente el 8, 9, 10 y 11 de noviembre. Hay dos elementos importantes en esta edición del festival, como es el apoyo del ministerio que ya ha venido haciendo parte del festival. Y la otra noticia es el reconocimiento al maestro Bernardo Jaramillo Alvarado que representa también un orgullo para la región. ¿Qué representa esto para Tuluá y el Valle del Cauca? Bueno, yo creo que el respaldo del Ministerio de Cultura, que no es nuevo, obviamente le da una institucionalidad enorme al encuentro y además este año tenemos la presencia de la gobernación del Valle del Cauca, que también a través de su programa de música, departamental de música, hace presencia y se une al encuentro a través del encuentro departamental de música andina colombiana. Y obviamente el reconocimiento a Bernardo Jaramillo, que casi que podíamos decir que es el culpable de mucha de la música andina colombiana que se da en Tuluá y obviamente en la región, pues estábamos en mora de hacerle un reconocimiento a 60 años de vida artística, 60 años interpretando la guitarra, 60 años enamorado de esta música y que gracias a personas como él, ahora hay muchachos, niños y jóvenes haciendo música colombiana. Yo aprendí la guitarra con el maestro Salvador Ruiz, que era un compañero del maestro sedeño. Él me dio las primeras clases y con él aprendí, él era el director también en ese momento de la estudiantina del gimnasio del Pacífico. Y con él aprendí y luego, pues por invitación de uno de los hermanos sedeños, fui a ensayar una vez a edad con él y entonces el maestro dijo, queda matriculado y ya empezamos. Y desde eso, pues ya van a ser más de 60 años. Bueno maestro, precisamente en esta versión número 15 de las estudiantinas, ¿qué va a ser lo novedoso? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pues sobre todo el número de estudiantinas, que para nosotros es una satisfacción muy grande, porque cuando empezó nos dijeron, ni insista en cuestiones de estudiantinas, que eso no hay estudiantinas en Colombia. Y en realidad se empezaron con 7. Hoy en día ya hay 13 inscritas para el otro año. Imagínense, no ocupieron en este año las instituciones. De modo que esa es una de las... Y que en realidad, a mí me parece, es decir, que ha sido una forma de crear músicos, de educar músicos de una manera que se estaba perdiendo. La nota se estará en el corazón de los tulueños del 9 al 11 de noviembre en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, específicamente en la Plaza del Mecato Jesús Ernesto Victoria. La programación continúa ese sábado con los conciertos dialogados en el Centro Comercial Tuluá y La Herradura, el concierto de gala en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas y el homenaje a Santa Cecilia.